Si tú sientes silbo apacible y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Si vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones, no sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó, sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Likey ¡Gracias! ¡Gracias!